hola que pasa gente estamos aquí en un nuevo vídeo de fallout 4 esta vez el capítulo número 5 y bueno gente si os acordáis nos quedamos que íbamos a ir a donde está aquí aquí en lexington que vamos a ir a reventarles la cabeza a unos bandidos en la planta ésta de montaje corbega vale y nos quedamos justamente ahí volvimos a casa dejamos unas cuantas cosas las desguazamos y ahora toca reventarles la cabeza bueno hacía ya bastante bastante tiempo que no traía fallout 4 al canal he estado súper ocupado con until down con diet light y con otras series y ésta francamente la ha dejado de lado es verdad lo reconozco la deja totalmente lado y no me gusta así que hemos regresado más fuertes que nunca no sé si hoy me va a dar tiempo a grabar scorn espero que sí porque estoy viciadísimo y me gustaría grabar por lo menos un capitulillo de media hora 40 minutos pero qué coño una torreta me la ime a la y la torreta la torreta toma ahí está acaba de reventarse si sigo con la tos para la gente que no lo sepa a mí rales aquí a ver tú gracioso mierda he fallado mierda que el ciclo no es para que echarse que estoy acostumbrado a otros juegos ahora no 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 eso está muy cerca ahí te he dado ahí estamos ahí sí que te he dado vale espérate en toda la cabeza vale vamos a la pistola porque ya estamos hostia que coño vamos a la pistola hay que estar por aquí que coño ahí está reventado hola 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 que tira contra el molotov que coño ven aquí venga asómate asómate gracioso ah y aquí hay otro o sea es graciosísimo vale le hemos dado desde a tomar por el saco y ahí hay otro espera que ahora hacemos ahí venga Oh, ahí le he dado No me lo creo ni yo Venga, a ver si te doy otra vez Ahí te da otra vez, que le queda un tiro ¡Vamos! Ahí está, reventado Ahí estaba el gracioso del cóctel molotov Vale Una de estas Vale Vale, vamos a entrar por aquí Espero que me dé tiempo a grabar ¿Cómo se dice? Score, porque la verdad es que estoy súper viciado El canal está creciendo mucho Está teniendo un montón de visitas cada uno de mis vídeos Os lo agradezco a todos vosotros, de verdad Muchas gracias por todo Vale, estamos aquí Oh, he cogido algo, no sé ni qué ¡Hostia! Vale, 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 vale Justo acabo de ver eso Es decir, acabo de tener una potre impresionante Y he cogido algo que no sé el qué No sé qué he cogido Inventario, aquí está Chatarra Un cepillo de dientes será Lo que he cogido O sea, un cepillo del pelo, vaya Puede ser Abrimos puerta Hola, buenos días ¿Qué pasa? ¿Cómo lo llevas? Hasta luego Munición Destornada ¡Hostia! Vale, reventados Un estimulante Munición Maldita tos, de verdad Me va a matar un día de estos Por aquí no hay nada No hay nada por aquí tampoco Estoy buscando algún botiquín Pero por aquí parece que no hay absolutamente nada Vale, hay que ir por aquí Hola, buenos días Reventado Hola, buenos días Nadie Vale Coge la munición de todo esto Y espérate Porque ¡Ah! ¡Ay! Siempre me equivoco de botón Aquí nadie ¡Mierda! Me he quedado pillado Abre por favor Gracias Hola ¿Qué tal estáis? ¿Estáis por aquí? Hello 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 No hay nadie, macho Esto está vacísimo ¡Coño! Hola Cabeza Cabeza ¡Puba! Ah, ese ha fallado Esa Ya sí que no En toda la chepa Uy, uy, uy Y esa en toda la chepa también Maravillosamente Voy a beber un poquillo de agua Ahí para la garganta Por aquí bajamos Abrimos puerta ¡Coño! ¿Y ese? Vale Reventado Espérate que por aquí hay otro Le oigo, le oigo ¡Coño! ¡Una torreta! Reventado Reventado Vale, espérate que aquí hay otro ¡Hasta luego! En todo el pecho ¿Eso qué? Eso te ha molado, eh Eso ya no te ha molado tanto Vale Ay, mierda He cogido algo que no quería coger Mira, el bidón de gasolina Todo esto es interesante Que dan cosillas guays O sea, aceite y demás cosas A ver qué tiene la torreta Munición Escanso biométrico Fusible Vale Oigo algo ¡What the fuck! ¡Un zombie! ¡Que esto no es el daji light! Esto no es el daji light Para que vengan con zombies, eh Vale, por aquí no hay nada más Abrimos puerta por aquí, por ejemplo Estoy perdidísimo Eso Enciende fuego Efectivamente Ahí, ese muerto Vale Y hemos quemado al que teníamos a la izquierda Vale Pasa Corre Este lo reventamos Vale, perfecto Perfecto, perfecto Lo hemos matado Muy bien Ahora nos vamos por aquí Por la izquierda Vale Vale, espera un momento gente Que voy a hacer una transición Y ahora volvemos Vale, gente Ya hemos vuelto No os preocupéis Había tenido un problemilla Pero ya se ha solucionado Vale Vamos a seguir subiendo por aquí Porque aquí tenemos a gente graciosa No sé por qué ha explotado algo por aquí ¡Hostia! ¡Hola! Buenos días Compañera ¿Qué tal? ¿Cómo llevas? A ver Tú Está ahí Pero no le voy a dar Pero Ahí sí le doy A tomar por saco Espérate Porque aquí tenemos a otro gracioso No doy ni una Ahí sí Ahí reventamos a ese Ey, ¿aquí qué hay? ¡Hostia! ¡Fuerte seguridad maestro! Me puedo morir intentando abrir eso Bueno, esto Esto lo desbloquea eso Espérate Porque a lo mejor sí No Caravana y red de datos Nada O sea, necesitamos Nivel maestro Bueno, pues Te puedes quedar sentado Mientras estoy intentando abrirlo Básicamente Ey, ¿y esto qué es? Tapa de radiador No sé qué es eso A ver, vamos a buscarlo Tapa de radiador ¡Aluminio! ¡Hostia! Dámelo todo Dámelas todas O sea, ahora mismo ¿Más? Ni una más Ni una más, ¿no? Vale, pues ni una más Sigamos adelante Se supone que tenemos que matar Al líder de la banda Pero no tengo ni idea De dónde está Por cierto Si en algún momento Oís voces Oís ruido O lo que sea Yo no sé por qué Pero yo tengo los vecinos Más pesados De la faz del planeta Si no están con obras Están de fiestas Y se oye aquí Retumbar la música ¿Vale? Además de que están hablando Están pegando voces Así que si oís alguna vez Alguna pequeña voz ¿Vale? Que no distingáis Que no sea la mía Eh... No soy yo No soy yo Ni... Es nadie Es básicamente los vecinos Que están de... ¿Cómo se dice? De fiestuqui Están de fiestuqui Creo que estoy en donde... What the fuck ¿Cómo que dispara? Oye, el foco Me está cabreando ya ¿Eh? Gracias ¿Dónde está? Y aquí hay otro, ¿no? ¿Dónde está el otro foco? Ahí está el otro foco ¡Cocu! A tomar poco el foco Ya está, de verdad ¡Qué coñazo! Ah, mira Y por aquí Por aquí salimos afuera No, pero yo no quiero salir afuera Yo quiero Subir Y salir de ahí ya Estos reventados Estos reventados Pero estoy perdido, ¿eh? Por aquí no es A ver, voy a ir para atrás Porque había Me acuerdo En una sección Espérate Vamos a ir por aquí No, por ahí no Porque de ahí hemos venido O sea, de ahí hemos entrado, ¿no? O no, ya no sé nada Pero por ahí pone salida Entonces imagino que por ahí no es Vamos a regresar Porque al regresar Había un ascensor Aquí Vamos a tomarlo Os acordáis Veníamos por aquí Por aquí Y por aquí Había una serie de escaleras Que estábamos más cerca de la zona Lo veis, ¿no? Y aquí Hay un ascensor Pero mira Por aquí hay Hay una escalera con una flecha Vale Tiene que ser por aquí Así que nada Si oís voces ¿Vale? Como muy fuerte Es que de verdad Estoy haciendo lo posible Para que no se oigan las voces Pero me es casi imposible Y de hecho Posiblemente haya tenido que hacer Más de una transición por eso Porque de repente Pega en un bozarrón Que te flipas Y tengo que hacer un corte De hecho En el vídeo de Until Dawn Me pasó Que Tuve que hacer un corte por eso En uno de Until Dawn El último no En uno No me acuerdo cuál ¡Coño! ¡Hola! ¿Qué tal? Ostras torretas Vale, esa afuera Espérate que hay otra Venga, 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 venga Vale, me he quedado sin balas Creo que soy muy gracioso A ver, vamos a usar esto Vamos a darle al botón este Y abrimos este puente A ver, tú Fuera Y tú debiste morir ¿Este quién era? Este se llamaba de otra forma Jared Llave de la caga fuerte Munición, estimulante Vale Lo hemos matado ya Todas estas cosas que tienen Mira de esto Mira fosforescente Pesado, tal Todo esto es importante cogerlo Vale Uy, esto Cuidado, eh Nada, nada de esto Porque Se puede desguazar Con la nueva perk Que tenemos Y hace bastante, vale Estamos hechos en una mierda Vamos a pegar una horita de dormir Ahí está Para recuperarnos a tope Aquí tenemos absolutamente nada Ah, mira La caga fuerte es esto, ¿no? Ah, no Baúl de barco Munición, tal Otra mira fosforescente No sé qué Esto es almacenaje, tal Este Creo que Nada Oigo otra voz De otro tío A ver Que vienen dos más Vale Ese fuera Vale Perfecto Nos hemos matado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué coño? Otro foco, tío De verdad Estoy del foco Hasta las narices, eh Vale Perfecto ¿Qué coño? Keep Out Pues vale Pues keep out ¿Esto qué es? Tapacubos El tapacubos tiene aluminio Porque como tenga aluminio Tiene aluminio Vamos, cógelos todos Ahora mismo, ¿sabes? Es que el aluminio Tengo entendido Que es súper escaso Y súper bueno Es decir Un montón de cosas Se hacen con aluminio Estos volantes Nada Vale Pues vámonos Porque ya hemos terminado El encargo Este que nos pidió En el asentamiento aquel Así que vamos a ir por aquí Vale Sí, sí Estoy con la tos Y seguiré con la tos Voy a tener que ir al médico Al final Porque es muy raro Cada vez siento que toso menos Pero no lo sé No dejo de toser nunca Entonces, ni idea Vale Abrir puerta Y nos vamos a teletransportar Hasta El acantilado este Para darle las buenas noticias Ahí está La radiación amutable Scorpio en emperador común En el mortífero mutascorpio O sea, sí El escorpión este Que es tan gracioso De estos me acuerdo De haber jugado Contra ellos En el Falling New Vegas Era una exageración Vale Vamos a hablarle A este señor O señora O quien sea Hola Buenos días Desperda Venga, hostia Que ya es hora De plantar pepinos No, hombre, no No toca todavía Multipapas Toca plantar ¿Has encontrado A los saqueadores? No Para eso he venido Me ocupé de ellos Me he ocupado de ellos ¿De verdad? 95 chapas Habla con Preston Y hemos decidido Que como nos habéis ayudado Volveremos a unirnos A los Minutemen Si queremos Que las cosas mejoren Debemos empezar A ayudarnos mutuamente Efectivamente Si necesitáis ayuda En el futuro Podéis contar con Gracias de nuevo Vale Perfecto Bueno, así noto Realmente que la tosca A veces suaviza más Es más seca Más que Que la otra Vale Y hemos subido de nivel Así que ahora vamos a elegir Una perk Ah bueno Si somos Vamos por la mitad El nivel Sí O sea que posiblemente Haya subido de nivel Antes Y no me haya dado Ni cuenta Mientras mataba enemigos Vale Perfecto 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 Vamos a subir un nivel ¿Para qué? Ni puta idea Realmente Uy Lo del pistolero Esto me gusta Esto del desguazador Hasta el nivel 23 Pues No hay nada Aunque bueno Esto Mulo ¿Quieres una mula de carga? Más 25 Al peso Sí Esto me gusta Me lo voy a poner Porque ahora podremos cargar 285 Vale Aquí tenemos El reserva armadura Vale Lo que vamos a hacer es Soltarlo todo Absolutamente todo Todo esto Bueno El dinero no He dicho que el dinero no Y lo vamos a desguazar Ahí está Que vamos a conseguir Un montón de tornillos Un montón de aluminio Mira aceite por aquí Esto Bueno Acero y aceite Aluminio Acero Esto cobre Engranajes Esto Hasta material nuclear Y todo El fusible Cobre y vidrio Esto por aquí Esto por acá Dos muelles Y 18 de aluminio Una exageración Vale En teoría Ahora con todo esto Debería de poder Hacer torretas Efectivamente Torreta pesada A ver Torretas ambientalizadoras Podemos hacer 5 O sea 8 Y dan 5 5 por 8 40 de defensa Esto puede hacer 8 O sea esto podemos hacer 6 Y son 8 8 por 6 8 por 6 ¿Cuánto es? Creo 48 ¿No? Sí 48 Vale Pues a ver Esto no O sea da No Esto da más Este lo todo daba 40 Uy lo he cerrado Y este da 48 Así que sí Me voy a poner de estas Vale Voy a poner Dos en el puente Para proteger la entrada principal Una aquí Y otra aquí Ahí está Y voy a ir poniendo A lo largo del asentamiento Porque claro Habrá que proteger todo Voy a poner otra A este lado Del puesto de guardia Así Para que cubra todo Voy a poner Otra por Aquí por el centro Para que cubra este flanco Voy a poner otra En esta esquina de aquí Realmente esta esquina Me parece bastante buena Vale Y voy a hacer una más Aquí por el centro ¿Verdad? Vale De esta forma Tenemos todo el asentamiento Más o menos protegido Y si se acercara A cualquier cosa Que lo cosan a balas Básicamente Vale Bien Luego vamos a hacer Otra de las partes Que Quiero hacer El día de hoy ¿Vale? Que es mudarnos Ah Espérate Tendré para hacer eso Porque no me acuerdo No esto no Aquí Vale Sí Tengo 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 Vale Porque os acordáis Quería hacer esto Vale Pero no No sabía cómo hacerlo He decidido que lo voy a hacer así ¿Vale? Es decir Voy a poner una por aquí Voy a poner otra por aquí Y voy a poner otra por aquí Lo que pasa es que lo voy a juntar mucho Y esto al interruptor general Para que no se abombe tanto el cable ¿Vale? Porque veis que realmente Cuando está muy lejos Se abomba muchísimo Pero así Pues Casi ni se abomba Y no está mal Así que encendemos esto Y tenemos luz Todo el día Maravilloso Maravilloso ¿Vale? Una cosa menos Luego Vamos a poner Una camita Por aquí Esta Que está Así un poquito Esta cama para nosotros Ahí está La ponemos Y la ponemos Al lado del barril Del baúl Barril ¿Sabes? Del baúl de barco Ahí está Como si fuera una taquilla Luego Hay un montón De estructuras A ver Ah vale Ya está A lo largo de todo el asentamiento Que se pueden usar Como esto Los bancos de trabajo Todo esto Los vamos a juntar Aquí Mira por ejemplo Aquí podemos poner el de armas Luego El de servoarmaduras Que es este de aquí Que es de los más importantes También Espérate Lo vamos a girar Ahí está Espérate Cógelo un poco más de cerca Perfecto Lo vamos a poner en esta esquina de aquí Con un poquito de separación ¿Vale? Para que tampoco No creo que se buguee O lo que sea De hecho esta luz Aquí pinta un poco poco Por así decirlo La voy a poner aquí Vale Mucho mejor Eh Uy que me quedo aquí pillado Tenemos aquí El banco de trabajo Para armaduras Que también Lo vamos a ir colocando Por aquí Esta serie Eh No me la quiero tomar con prisa Como otras Como Until Dawn Que estoy súper hypeado Esta serie me la quiero tomar Con toda la calma Del mundo ¿Vale? Porque quiero hacerlo todo bien Relajado Y quiero hacer La mayor cosa De La mayor Las mayores cosas posibles Básicamente Entonces no quiero Prisa Ni nada Así que si notáis Que subo vídeo Lento de esto Es que Bueno Es uno de los juegos Que Que menos me apetece grabar Realmente Porque es un juego más lento Y es un juego Que me gusta más Disfrutarlo A todo esto Esto es para acá O para allá Vale Esta El lado de hacer Es para el otro lado Así que Claro No vamos a poder Si lo ponemos De cara a la pared Pues Como podréis entender Esto hay que ponerlo Con esta parte Para mí Y la otra De cara a la pared Porque lo estábamos poniendo Al revés Si no era imposible No podía usarlo Vaya Vale Aquí tenemos La central química Ahí está Central química Espérate Vamos a apartarlo Un poco más Por el que no Atraviese eso Ahí está Realmente no sé Si queda algo más De esto De lo que más o menos Me acuerdo Pero no sé Si queda algo más Bueno Sé que Espérate Sí, 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 sí Queda una cosa más Que realmente Su uso Por así decirlo Yo nunca lo he usado Mucho En ningún juego De Falut Vale Vamos ni en el tren Ni en el New Vegas Y en este Pues no creo que haya sido La excepción Que es el fogón Vale Básicamente El hecho de cocinar Cosas y demás Nunca lo he hecho Vale Vamos a Traerlo para allá No lo voy a poner Dentro de casa Pero lo podemos poner Pues por ejemplo Aquí fuera Aquí Como para hacer cosas Ahí está Perfecto Queda un poco levitando No Está bien Vale Hombre Ahora que tal Vale Y esto era todo Lo que quería hacer Más o menos aquí Vamos a hablar Con el Preston Este Con mi querido amigo Preston Por cierto ¿Esto lo puedo quitar? El tema de los columpios Sí Por favor O sea Es que me molesta un montón Ah Esto no Esto no lo puedo quitar No entiendo por qué Pero no lo puedo quitar Vale Por cierto No sé si lo he comentado antes Pero tengo las dos expansiones De Far Harbor Y Nuka World Así que En su momento dado Las jugaremos Por supuesto A las dos Por cierto Tengo Decoración De pared Aquí están Las banderitas Ah No tengo ninguna bandera más Pensad que No, 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 no Guardar nada Vamos a hablar con este señor A ver qué nos cuenta A ver tío Cuéntanos ¿Recuerdas el asentamiento Al que me enviaste Para que ayudara? Ha decidido unirse A los Minutemen Sí, por suerte Sabía que eras La persona adecuada Para el trabajo Por cierto Deberías tener Una de estas pistolas De bengalas Puedes usarla Para pedir ayuda A cualquier Minuteman cercano ¡Hala, qué guay! Resulta muy útil Pero cuando tengamos Más asentamientos aliados Conseguirás ayuda En cualquier sitio Supongo que sabes Que soy uno de los últimos Minutemen Sí, lo sé Pero nunca te he contado Qué nos pasó realmente Pues venga Habla Mira, subimos de nivel Qué guapo ¡Hala, 300! Joder Te escucho ¿Has oído hablar De la masacre de Quincy? Bueno, me han... Pues no No he oído hablar de ella Pero sí que lo he estado Oyendo por ahí Vaya ¿Cómo traicionaron? Yo estaba con el grupo Del coronel Hollis Unos mercenarios Llamados los artilleros Estaban atacando Quincy Vale, gente Voy a hacer una pequeña transición Dejadme un momentito Y ahora vuelvo Vale, gente Pues han pasado Unas dos horitas O algo así ¿Vale? Y a ver si se callan De una vez Porque realmente Estoy oyendo voces Todo el rato Y se aprecian un poco En la grabación Porque los vecinos Están de marcha ¿Vale? Parece ser que ya se han ido Y voy a poder terminar De grabar esto Porque de verdad Hoy es el día De los vecinos pesados Hoy el día De los vecinos pesados Y hombre Tampoco queda muy bien Que se vayan oyendo voces Mientras estoy grabando ¿No? Entonces más que nada Es por eso Pero bueno Para vosotros Ha pasado un segundo Para mí han pasado dos horas Dos horas aquí Pues bueno Haciendo mis cosas ¿Vale? Adelantando otra serie de cosas Pero bueno Vamos a seguir Estaba hablando De la masacre de Quincy Y de cómo iba a haber todo Espero que las voces No se oigan muy alto En la grabación Porque realmente Son súper molestas Es decir Trataré de que se oiga Lo menos posible En la grabación ¿Vale? A mí me estaban reventando La cabeza Pero a ver si a vosotros Al menos no Sigamos por favor Los otros grupos Nos dieron la espalda A nosotros Y a la gente de Quincy Solo sobrevivimos unos cuantos El coronel Hollis murió Así que terminé a cargo De los supervivientes Pues menuda mierda Vamos a encontrar Un lugar seguro Para instalarnos Un desastre tras otro Ya viste Cómo acabó en Concord Hombre Pues muy bien No Sé lo que se Sé lo que se siente Sé lo que es ser El último superviviente Realmente Supongo que sí Por eso estamos hablando Yo no puedo reconstruir A los Minutemen Pero creo que tú sí Eh... ¿Duda? No sé qué te hace pensar eso Nos salvaste en Concord Tú no tenías nada Que ganar con ello Tenías los problemas Pero de todas formas Lo hiciste Esa clase de generosidad Hace bastante tiempo Que no abunda por aquí Necesitamos a alguien Que pueda unir A toda la Commonwealth Por una causa Y creo que tú Eres la persona adecuada Para ocupar ese puesto Efectivamente Lo haré Bien Bien Te doy la bienvenida Creo que este Preston Garvey Está disponible Como compañero Bien para la Commonwealth No te preocupes Estaré a tu lado Todo el camino General Oh Menudo ascenso Menudo ascenso Acabas de concederme El líder de los Minutemen Siempre ha tenido El rango de general Nuestro último líder Fue el general Becker Cuando murió en el 82 Nadie se puso de acuerdo En quien debía ocupar su puesto Lo bueno de ser El último Minuteman Es que no hay nadie Que discuta conmigo Cuando digo que eres El nuevo general Nos ha jodido Sabemos dos gatos Me han avisado De un asentamiento Amenazado por saqueadores Otro Bueno la verdad No me voy a poner A hacer 25 millones de Porfa ¿Me sacas? Lo señalaré en tu mapa Que vale Que si Lida con los sacadores En estación Overland Ahora con los colonos Bueno Esto De esto creo que me voy a acordar Yo creo que estas misiones Son infinitas gente O sea realmente Así que vamos a hacer Esta misión Joya de la Commonwealth Nos vamos A Diamond City Vale ¿Dónde está eso? Está A tomar por el culo Vale Pues nos vamos A la planta de montaje Y nos vamos Para allá Madre mía Ah Está bebiendo un poquito De agua Vale Por aquí Vamos a rodear Toda la planta de montaje Porque la verdad Es que no me apetece Ahora mismo Volver a atravesarla Por si ha quedado Algún enemigo Gracioso Que me quiere dar Los buenos días Hostia pedazo Zona de agua ¿No? Claro se contaminaría El agua Mira esto Está verde entero Bueno También es verdad Que ha caído Una puta bomba nuclear ¿No? Eso para el agua No creo que sea muy bueno Pero vosotros me entendéis Encontrada Escucha la frecuencia militar AF95 ¿Qué coño? La escuchamos Mensaje automático repetido Alabra la escriba Haylen del pelotón De reconocimiento Glacius A todas las unidades Autorización ARX Ferrum 9 5 Nuestra unidad Ha sufrido bajas Y se nos están acabando Los suministros Solicitamos apoyo O evacuación Desde nuestra posición En la comisaría De Cambridge ¿Ya? Mensaje automático Ah y ahora se repite Eh vale Y espérate Porque eso ¿Dónde está? Ah espérate Que tenemos un nivel ¿Qué hacemos con el nivel? A ver Ah bueno Ponemos lo de pistolero ¿No? Es decir Uy se puede hacer Vale Ponemos lo de pistolero Y ya está Vale 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 perfecto Vale gente Voy a hacer un pequeño Una otra pequeña transición Y ahora volvemos Hoy es el día De las transiciones Gente Bueno Vamos a continuar Y vamos a cambiar el rumbo Porque nos vamos a ir A donde es esto Misiones Aquí Fuego de apoyo Vamos a hacer esta misión Porque en teoría Creo que nos pilla Un poco más cerca Que daimons Hostia Y estos bichos ¿Qué coño? Un escorpión What the fuck ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿En la hijo le hago más daño? Ah En la cara En la cara le hago más daño Ya pues la cara Para darle ¿Sabes? Bueno Esa la ha dado Esa la ha dado también ¡Hala! ¡Qué bueno! Esa ya no Venga 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 Que le doy los últimos ¡Eh, eh, eh! Te has metido en la tierra No me seas capullo ¡Eh! No, 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 no No, no Eso no vale Tío What? ¿Ha desaparecido? Ha puto desaparecido ¿What? Ahora está ahí alante ¿Qué coño? Está ahí alante Está persiguiendo a la vaca ¿Quiere dejar a mi vaca ya? ¿Y la vaca? Ah, está por aquí ¡Hola! Espérate Que le he cosido a balas Y no lo mato Vale, ya está ¿Esto qué da? Bueno, carne Y me llevo la piel también Ya que estamos A ver El escorpión de las narices ¿Qué das tú? Carne muta Scorpius Perfecto Vale Vamos a ir hasta allí Y a ver ¿Qué nos cuentan? A ver Hay que tener que también En claro que Al principio de este juego Del típico De los juegos de rol Los RPGs Bueno, juegos de rol Perdón Los RPGs Los comienzos Son mucho más lentos ¿Qué coño? Esto está infectado De zombies, ¿no? Este está muerto Ese se ha quedado bugueado A ver si le doy una a ese Vale, le da una Ahí le he dado la otra ¡Hostia! ¿Qué coño? Le acaba explotando una mina En toda la cabeza Vale ¡Otra mina! Vale Espérate porque Ese coche va a hacer caput Ahí está Va a hacer no Lo acaba de hacer Vale, por aquí tenemos otro Necrófago de esos raros Oigo tiros ¿Qué coño, tío? De verdad ¡Que me dejes! ¡Hostia! Vale, hay un montonazo De bichos aquí Vale Carga No sé cuánta munición Ah, sí Ya la veo Vale, reventado Vamos a seguir corriendo Damos la vuelta Ahí sigue Viene otro Muerto otro ¡Qué coño son un huevo! ¡Qué coño son un huevo! ¡Qué coño! ¡Qué coño! Vale ¡Reventados! Y ahora vamos con estos A ver Vale, le están reventando Le están reventando ¡Quieta, hostia! Vale, reventado Otro Otro más Venga ¡Pah! ¡Pah! Reventado Vale Dos muertos ¡Hala! Le da a través De la pierna Del otro ¡Qué fuerte! Vale Toma Reventado Venga Crítico ¡Pumba! Le he dado Pero no lo he matado ¿Eh? Ahora sí Vale ¡Qué coño! Vale, ya está Ya está Ya está ¿Alguno más? Ayuda a los soldados Coño, soldados Puta madre Habla con el paladín dance Pues Absolutamente nada Compañero ¡Sarcasmo! ¿Qué neve? Pues intentando sobrevivir Como todo el mundo ¿Y cómo has cargado Para atacar a esos salvajes? Me cuesta bastante creerlo ¿Eres de un asentamiento cercano? Mmm Hmm ¿A qué vienen las preguntas? Mierda Lo he intentado ¿De dónde eres? Del refugio Soy del refugio 111 ¿Vivías en un refugio? Que así nadie estaría dispuesto a admitirlo Te agradezco la sinceridad Si parezco re celoso Es porque nuestra misión ha sido dificilísima Acaba de explotar algo por ahí Contrátame Déjame ayudar No tiene salvación ¿Quién eres en realidad? ¿Quién eres? Pero no me gustan los secretos ¿Quién eres? Muy bien Soy el paladín ¿Qué coño? Ah, hermandad del acero Hayden y el caballero Reese Vamos de reconocimiento Pero sufrimos una baja Y andamos mal de perderechos He estado intentando pedir ayuda A mis superiores Pero la señal es muy débil Y no les llega Con permiso Adelante Hayden Bueno ¿Qué te parece? ¿Quieres ayudar a la hermandad del acero? Si pagas Sí, venga Vamos Extraordinario Bueno, ya De una emplanada para adentro ¿Nos vamos ya? Joder, qué velocidad Coño Déjame llegar Coño Que aquí hay cosas interesantes Ah, mira Me van a dar munición y cosas Eso está interesante Pero primero Fue apoyo completado Qué revelocidad Olo, 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 olo Que subimos de nivel y todo Espérate Que subimos de nivel Uy He saltado muy cerca Dios Vale Habla con el paladín dance Paladín dance A ver Vale, espérate Pues prepárate Tenemos trabajo Espérate, espérate Que vas muy rápido A ver qué hay por aquí Células de fusión Cartillo de escopete Mejor de Remisor de emergencia inactivo Eso no lo va a coger De momento Estimulantes Ah, munición Ah, mira Munición para esto Vale, esta está bien Ah, un botiquín Oh, sí Me duermo una hora No sé El pronóstico parece muy desalentador Sería más humanitario Sacarte de aquí Y pegarte un tiro Que maja eres, doctora Joder Que humanitario, ¿no? Sí, sí A ver, tú ¿Qué? Pero, o sea ¿Quieres que me vaya ya De cabeza, sabes A la misión? Venga, vámonos Para allá Relájate un poquito Y tal Es decir Tampoco Tampoco quiero eso La cosa es que ha sido Un vídeo demasiado Todavía es muy corto El vídeo, ¿no? O cómo va la historia Les voy a salir Porque creo que afuera Había otro botiquín Aquí está el botiquín Vale, pero no Pero lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Porque, bueno No hemos avanzado mucho Ya lo sé Soy consciente de ello Pero, bueno Hemos conocido a la hermandad a cero Y nos tienen misiones preparaditas Hemos completado Esa misión del Corvega Bueno Pues hemos hecho cosas Más o menos No os preocupéis Porque iremos cogiendo velocidad Y tengo pensado Hacer algún directo largo De a lo mejor Una, dos, horas Tres No lo sé Para avanzar un poco más Porque así a lo mejor Acabamos mañana, ¿vale? Así que nada, gente Espero que os haya gustado Este vídeo Un poquillo más corto de lo normal Y un poco menos intenso Pero, nada Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo de like Y nos vemos En próximos capítulos De Fallout 4 Hasta la próxima Adiós